Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra el diputado Hernán Palma. Diputado, tiene la palabra. Señor Presidente, la verdad, señor Presidente, y estimados y estimadas colegas, que no existe mayor potencial que el del testimonio. Desde mi experiencia personal como médico en salud mental familiar y de mi acercamiento desde hace muchos años al mundo de la educación especial, debo decirles que el drama que viven casi 3 millones de personas en este país y sin contar en ello los cuidadores y cuidadoras que siempre son olvidados en todas las discusiones y que son claramente afectados por la realidad de sus seres queridos, me veo hoy día en la necesidad de llamar vuestra atención con respecto de una reciente experiencia que tuve en la Plaza Constitución hace 48 horas o un poco más. En el contexto de una exposición de paneles hechos por una brigada, Ramona Parra, junto a jóvenes con síndrome de Down, un joven tocaba la flauta dulce y tocaba una hermosa melodía conocida como el derecho a vivir en paz. Me acerqué a este joven y le pregunté quién era. Me dijo, me llamo Jan y soy hijo de dos gigantes, de Silvia Urbina y de Patricio Manz. Conmovedor relato de un joven que hace el mejor esfuerzo por deleitarnos con su música y su armonía. También Álvaro Romero, persona que perdió la visión a los 23 años, me ha dicho, yo no necesito ser incluido, necesito ser visibilizado. Hoy día son cientos de miles de personas y este es un tema transversal a la sociedad, estimados y estimadas colegas. No hay ninguna familia que pueda estar exenta de esta situación. En lo personal me toca y me ha tocado convivir con la experiencia de un hermano autista y de una hija esquizofrénica. Las escuelas especiales reclaman mención, a diferencia de otras áreas de la educación. El límite de edad es un tema que se viene discutiendo hace tiempo. La existencia de talleres laborales deja a los niños a los 24 años a merced del mercado laboral y la verdad es que no los aceptan. Los padres deben estar lidiando permanentemente, en particular, con los temas de salud mental que ajejan a sus hijos. Hace pocos días en el hospital Horvitz, por ejemplo, Corfadich, Corporación de Familiares, Amigos y Personas de Situación de Discapacidad de Salud Mental, reclamaban por los aspectos de discriminación y por el sesgo que sufren. Desde muy pequeño vi como mi abuela, que me sensibilizó tempranamente en estos temas, concurría tristemente al hospital Opendor a dejar especies, alimentos y vestuarios a niños que eran abandonados por familias que consideraban que era, al igual que el jorobado de Notre Dame, una afrenta para la familia tener un hijo con síndrome de Down. Por todo lo expuesto y apelando más que a los argumentos y a los tecnicismos, al corazón de la gente, creo que de corazón a corazón nadie se puede hacer a un lado respecto de la aprobación de esta norma, de esta ley. Eso es todo, he dicho. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Sergio Goadí.